En este vídeo vamos a aprender cómo podemos comunicarnos mediante la API REST de Argis Online para autentificarnos mediante el protocolo AUTH2. Lo que vamos a hacer en este caso es un ejemplo que va a funcionar y que las peticiones se van a realizar en su mayoría desde el lado del backend. Lo único es que para arrancar en nuestra aplicación tendremos que poner un botón de login utilizando Argis. Este botón de login tendrá que apuntar a la dirección que vemos ahí, a Argis REST, Argis COM, SHARING, REST, AUTH, AUTH, AUTHORIZE. Y ahora los parámetros que incluye son el Client ID, que es el Client ID de una aplicación que tendremos que crear desde developers.argis.com o desde argis.com, que también podemos hacerlo. En la URL de redirección tenemos que decirle dónde queremos que una vez nos haya autenticado o el usuario nos haya dado permisos, queremos que nos redirija a Argis.com. Y en este caso vamos a utilizar el parámetro responseType="code", porque queremos coger un código que nos permita posteriormente generar tantos tokens como queramos para este usuario. Y en este caso, en este ejemplo, le he puesto expiración menos uno para que este token especial que vamos a conseguir, que nos va a permitir conseguir otros tokens, no caduque nunca. Entonces, bueno, una vez la petición se realiza a Argis.com, nos aparecerá la típica pantalla de, bueno, pues que hay alguien que quiere autorizar, ¿no? O bueno, en este caso, la aplicación, que en este caso está desarrollada por este desarrollador, que bueno, que soy yo, ¿no? Quiere, quiere, aquí nos avisa, ¿no? Quiere acceder a la información del usuario. Si el usuario introduce sus credenciales en Argis.com, esto básicamente lo que va a hacer es devolvernos a la URL que le hemos indicado previamente de redirección, pues un user code, ¿de acuerdo? Entonces, este user code nos va a permitir conseguir lo que se llama el user refresh token, que es este token especial del que hablaba, que nos va a permitir generar otros tokens en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, como este user code expira en poco tiempo, básicamente lo que tenemos que hacer inmediatamente nada más recibirlo es enviar una petición post a la siguiente URL, esta que hay aquí, enviándole esta información. ¿Vale? El client ID, de nuevo, el client secret, que podemos coger desde el mismo sitio donde hemos cogido el client ID. En este caso le voy a decir que lo que queremos que nos devuelva es el authorization code, ¿vale? Le pasamos esta cadena de texto. El código le pasamos el que hayamos recibido previamente y la URL de redirección final donde queremos que nos redirija una vez nos haya facilitado esta información. Entonces, con esta información, básicamente, este endpoint nos va a devolver esta información. Un token válido, ¿vale? Para poder empezar a trabajar con... a recuperar ítems del usuario o a configurar o a coger información del usuario. Bueno, a trabajar con ese usuario. El tiempo en el que va a caducar este token. El nombre de usuario para el que es válido este token. Y el user refresh token, ¿vale? Que esto es lo que veníamos persiguiendo, ¿de acuerdo? Si persistimos, este user refresh token, como pone aquí, no va a expirar porque es lo que le habíamos indicado previamente. Y en un futuro, cada vez que necesitemos acceder a esta información, o perdón, cada vez que necesitemos generar un nuevo token para acceder a la información de este usuario, pues podremos hacerlo sencillamente utilizando este endpoint, pasándole el client ID, en este caso el grant type sería refresh token, ¿vale? Y el user refresh token último que hemos recibido, ¿de acuerdo? Con esto, básicamente, tendríamos de nuevo, pues ya no nos devuelve el refresh token, ya solo nos devolverá, pues igual que en el caso anterior, ¿no? El token cuando expira y el usuario. Y nada, este es el flujo que hay que seguir para poder trabajar con Authent 2 en Argus line. Espero que haya sido claro y en caso de que tengas alguna duda, no dudes en dejarla en el repositorio o en los propios comentarios del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.